las estrategias basadas en el funcionamiento del cerebro la neuroeducación la información que tenemos acerca del cerebro humano que es el órgano responsable del aprendizaje se ha visto claramente incrementada debido al desarrollo de nuevas técnicas de visualización cerebral como consecuencia de estas investigaciones recientes aparecen nuevas disciplinas en las que confluyen los conocimientos generados por la neurociencia la educación y la psicología que nos aportan información significativa sobre el proceso de enseñanza y el aprendizaje la neuroeducación consiste en aprovechar los conocimientos sobre el funcionamiento cerebral para enseñar y aprender mejor en este vídeo mostramos algunas estrategias fundamentales basadas en el funcionamiento del cerebro que tiene un soporte experimental definido y que resultan imprescindibles en la práctica educativa en cada una de ellas hemos seleccionado un artículo de investigación que podría ser relevante como evidencia empírica sólida y que nos aportaría una serie de sugerencias prácticas fáciles de aplicar a nosotros como docentes en nuestro salón de clase primero debemos reconocer que nuestro cerebro cambia y que es único que el cerebro humano es extraordinariamente plástico pudiéndose adaptar a actividades y cambiar su estructura de forma significativa a lo largo de la vida aunque es más eficiente en los primeros años de desarrollo los periodos sensibles del para el aprendizaje las implicaciones educativas el hecho de que cada cerebro sea único y particular a pesar de que la anatomía cerebral sea similar en todos los casos sugiere la necesidad de tener en cuenta la diversidad del alumnado y de que sea flexible en los procesos de evaluación asumiendo de que todos los alumnos o todos los estudiantes pueden mejorar las expectativas de un maestro y que siempre tienen que ser positivas y no le dan de condicionar actitudes o comportamientos negativos las emociones importan las emociones son reacciones inconstantes inconscientes que la naturaleza ha ideado para garantizar la supervivencia y que por nuestro propio beneficio hemos de aprender a gestionar no erradicar la neurociencia ha demostrado que las emociones mantienen la curiosidad nos sirven para comunicarnos y son imprescindibles en los procesos de razonamiento y toma de decisiones es decir los procesos emocionales y los conectivos son sin inseparables podríamos ver la actividad cerebral de las regiones cuando se está haciendo un contexto emocional positivo ya que se facilita la memoria tanto como lo que es en el hemisferio derecho en la parte lingual en la parte posterior hipocampal hipocampal anterior y en el fusiforme estas implicaciones educativas debemos tener en cuenta nosotros de sonidos de docentes para enseñar a través de la emoción positiva para que faciliten el aprendizaje y la seguridad de los estudiantes para esto debemos mostrar mucho respeto inculcarles a través de la imitación el componente axiológico los valores a escucharlos a interesarlos no sólo por las cuestiones académicas sino crear una empatía que es fundamental para educar desde la comprensión la novedad alimenta la atención la neurociencia demostró la importancia de hacer del aprendizaje una experiencia positiva y que sea agradable sabemos que estados emocionales negativos como el miedo la ansiedad dificultan los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes pero en la práctica cotidiana han predominado en los contenidos académicos abstractos que son después descontextualizados e irrelevantes que dificultan la atención sostenida recordemos la antigua educación decadente la escuela conductual estas implicaciones educativas podrían no ser suficientes si no generamos la atención la curiosidad el no me interesa como les dicen algunos estudiantes para ciertas asignaturas por ello es útil aprovechar los primeros minutos de la clase para enseñar los contenidos que son más importantes para luego seguir con bloques que no superen los 10 o 15 minutos y poder optimizar la atención didácticas activas exposición hipótesis tricerebral en la unidad 1 observamos la exposición de una hipótesis que rompe cierto paradigma con respecto a los hemisferios conocidos tradicionalmente en pedagogía y propone que el cerebro se compone de tres cerebros el afianzamiento de esta idea otorga la educación una comprensión importante de lo que es en conjunto el constructo operacional de cada individuo lo que conlleva integrar metodologías activas pero complejas de acuerdo con gualdemort de gregory y volpato con la cibernética social se obtienen divide diversas herramientas que permiten desarrollar el gran y diverso potencial que habitan los cerebros de los seres humanos para ello se debe comprender desde la teoría triádica de paul mclean que el cerebro límbico que corresponde al cerebro derecho emocional o intuitivo responde al ser en su esencia sus valores y su espiritualidad el neocórtex corresponde al cerebro izquierdo y lógico responde a los procesos lógicos al análisis la crítica y la reflexión y por último el cerebro reptiliano corresponde al cerebro central el cual corresponde a los procesos operativos o prácticos entonces el cerebro es una herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje que si se potencializa con una metodología activa como la propuesta por john de wii etapas para la formación de espíritus de investigadores surtirá un gran efecto en su proceso poniendo de manifiesto que hay unas etapas específicas que sirven como hilo conductor en un proyecto de investigación o para formar una investigación a través de la hipótesis tricerebral el pensamiento complejo de ti armoring dice que la educación como muchos otros aspectos de la vida y la vida misma contiene unos elementos que deben ser integrados pero a la vez deben respetar sus diferencias ese entrelazamiento de las partes que propone morines visto como un sistema formado por distintos subsistemas a lo que llamó pensamiento complejo precisamente el modelo pedagógico micea propuesto por el profesor crisanto velandia mora permite desarrollar la hipótesis del cerebro triuno en donde se aplican unos elementos o unos momentos específicos que se interconectan con la obtención de un solo objetivo este proyecto relaciona acompañamiento auto aprendizaje aprendizaje colaborativo teoría y socialización de esta manera dicha estrategia propone una educación integrada la teoría tricerebral de gregory aporta el conocimiento profundo de los procesos de enseñanza aprendizaje permite ver a los niños y niñas como seres integrales con la posibilidad de potenciar todas sus habilidades y competencias desde la escuela la aplicación de ésta permite observar de manera objetiva y puntual el nivel de los procesos de cada uno de los estudiantes lo cual se constituye en una herramienta valiosa para los docentes al momento de generar estrategias metodológicas enriqueciendo cada vez más la práctica pedagógica es fundamental cambiar la tradición de la de la enseñanza que aún en la actualidad se rige por el paradigma formal hemisferio derecho e izquierdo es decir los docentes debemos transformar las prácticas pedagógicas a través de procesos de reflexión y acción lo cual nos permite innovar en la escuela en este caso aplicar la teoría de de gregory como alternativa de cambio en beneficio de la calidad de la educación